y nos separamos. Y él quiere tener una familia con otra persona. Yo no puedo cortarle las alas y decirle ¡No! ¡Conmigo o con nadie! ¡Qué madura! Por supuesto. ¿Minas lo mismo? En mi caso fue diferente. Ya saben, yo tengo dos hijos y yo tomé la decisión de operarme porque me hicieron cesárea, entonces dije yo ya no quiero tener más hijos. Fue mi esposo el que me dijo no prefieres que me lo haga yo. Le dije que la que no quiere tener más hijos soy yo. Ni con nadie. Ya me estaban abriendo, le dije al doctor aprovecha y... Ya, claro. Así era antes también. La mala noticia es que queda un porcentaje de posibilidad que haya error. Ah, sí. Ah, pensábamos que no. Pero Laura, a ver, una mujer muy madura, una mujer muy moderna que decidió sobre su cuerpo. Digamos que tú no te fuiste contra digamos lo que él pudiera querer más adelante. Tú dijiste, la que no quiere soy yo. Si tú quieres papito te la haces cuando quieras. Pero es tu elección, en este caso soy yo. Es que sí, yo pienso que cada persona tiene que ser... Tiene que pensar sobre sí mismo, ¿no? Yo no sé qué pueda pasar mañana más tarde. La verdad mi matrimonio es espectacular, me va muy bien. Mi marido es un santo porque me aguanta mucho. Pero, ¿qué podría pasar más tarde? Yo no sé. Lo que yo quiero en este momento es que ya no quiero más hijos. Ni con él. ¿Qué pasaría si Dios no quiera y nos separamos? Claro. Y él quiere tener una familia con otra persona. Yo no puedo cortarle las alas y decirle no conmigo o con nadie. Qué madura. Por supuesto. Laura Polla. Ahora vamos a preguntarle a la psicóloga que está el día con otro, por supuesto, bienvenida, Karina, al ser de América Hoy. Ayer Karen Schwarz se acaba de casar con ese oliva. Bueno, tienen más de una década juntos, se han casado por religiosos, era un sueño que querían hacer en familia para que sus hijas lo vean. Pero no se declaraba para acá, para América Hoy, que no vive en el lugar de polio, es decir, no puede decir hasta que la muerte de dos se pare, quizás. Y por eso ha decidido que su esposo, ese oliva, se va a hacer la vasectomía para que no tenga más familia, dice ella, más que con ella, con su tira. A ver, yo creo que esta decisión lo han conversado los dos y ha sido una decisión de ambos. No tan solo de ella y de decirlo, o sea, ella pudo haber dicho mi esposo se hizo la vasectomía, pero en realidad yo creo que cuando uno llega a una etapa de madurez, pues uno empieza a decidir sobre su cuerpo. Y no tan solo sobre su cuerpo, sino saber que traer más hijos al mundo, si no tenemos todas las posibilidades de mantenerlos y cuidarlos, obviamente también es un riesgo. No solo para nosotros como padres, sino también para los niños. Pero doctora, ¿no lo dijo ayer, ya neta? Sí, pero a lo que voy digo yo y se lo dije ayer a Karen, eso no es dejar la puerta abierta, que esta relación más adelante no funcione, no es apresurarse, no es que de pronto uno siente que no va tan bien la cosa y por si acaso, mira esto. No, yo creo que no. Yo creo que cuando uno llega a una etapa de madurez, tampoco se puede cegar y decir, yo sé que mi matrimonio va a durar de por vida. Nosotros no sabemos qué es lo que puede pasar durante todo el tiempo en que va avanzando el matrimonio. Van a haber situaciones en que tal vez el amor se va desgastando o vas dejando de querer y es preferible tener en cuenta y no hacerse pajaritos en la cabeza y decir, no, que yo me casé para toda la vida. Sabemos que eso no es cierto. Miren, 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 por supuesto, lo que dice la psicóloga y Karen Schwarz no solo nos lo dijo ayer, sino en la puerta, antes de entrar a darle el sí en la iglesia en el altar, dijo lo mismo, miren. Ah, sí. Amor, que viva el respeto y que si en algún momento uno deja de amar, que sea sincero que es lo principal. Y que si en algún momento uno deja de amar, que sea sincero que es lo principal. ¡No! Ya definitivamente parece que los matrimonios de ahora ya no son como los de antes porque antes una se casaba y estaba en la puerta de la iglesia esperando que tu matrimonio sea para toda la vida. ¿Me estás diciendo, doctora, que ahora los matrimonios tienen fecha de caducidad? ¿Qué? No precisamente. Yo creo que en realidad uno espera que el matrimonio dure para siempre, pero también tenemos que ser realistas. La situación de antes frente a lo que se vive ahora es completamente diferente porque antes las mujeres podían callar muchas situaciones si se podían dejar de amar inclusive ellas mismas permitiendo que les agredan o que de pronto les sean infiel y por el hecho de ser casadas pues ellas callaban y mantenían el matrimonio pero ya estamos en una época en que cada uno se hace respetar y no va a permitir esto. Entonces lo que Karen acá nos dice es bien claro. Mientras que existe el respeto pues ahí va a haber amor. Así es Laura es la realidad lo que vivimos efectivamente nadie ya vive en el hogar de Pony pensando que quizás todo va a ser perfecto sabemos que el matrimonio no es un cuento de hadas sabemos que podemos cambiar en unos años el compromiso se renueva día a día. Pero yo me imagino que ustedes dos que se han casado Laura y Etel cuando se casaron yo me imagino que habían pensado casarse para toda la vida pues no o sea evidentemente pasa cosas en el camino pero definitivamente así como lo dice Etel son dos personas completamente diferentes cada quien tiene una costumbre diferente y es tratar de conciliar y unir esas dos personalidades con costumbres distintas para poder tener un equilibrio un equilibrio y renovar el compromiso mi esposo por ejemplo es en extremo organizado yo soy en extremo desorganizada él es súper tranquilo le encanta estar sentado viendo televisión yo no puedo estar sentada son como una balanza sí tienen que haber balanza entonces la pregunta sería Laurita para aquellas personas que están a punto de casarse quieren casarse ¿por qué se casan? si al año si al año se están divorciando si ya entra con fecha de caucidad oye que mira que no sé qué que se me engaña no le digas eso porque Cristian Dominguez se quiere casar es un compromiso primero que saque el DNI ya sale ya sale pero Cristian ¿tú qué opinas? no yo opino que está bien hay dos cosas que me pareció extrañas por ejemplo es lo que uno quiere realmente si no lo que yo entiendo ahí lo que dice Yanet es justamente en el momento está bien la comunicación está bien lo que tú puedas pensar pero hacerlo en ese momento es como que te destraba un poquito imagino que si lo haces en tu casa no hay ningún problema exacto es el día de tu boda y lo otro que quería saber era como cuando hablaste Laurita decías yo lo decidí en ese momento era que te quería preguntar si es verdad lo decidiste en ese momento sin comunicarle a él que lo ibas a hacer o ya lo habías comunicado claro no fui yo la que lo decidí la verdad él fue el que me dijo está seguro o sea sabemos que vamos a estar juntos siempre pero está joven él me lleva 12 años entonces nada está joven no quisiera si de pronto no funciona tener más le digo no ni contigo ni con nadie la tía es clara pero si hubo una comunicación claro yo ya tengo dos a la psicóloga y ya quedó acá a la psicóloga yo le preguntaría entonces usted ya no recomienda casarse Karina a mí me paran diciendo cuando te casas que te casas para qué quieren que me cases y al año ya vamos a estar con fecha de caucidad a ver la decisión de casarse lo toma cada uno se supone que cuando estamos en pareja hay una comunicación constante y si tú decides casarte pues te casas si tú decides convivir pues convives el hecho de que tú seas realista y sepas que no te vas a morir porque la relación se acabe no te quita el sueño de poder casarte pero ya no hay esfuerzo doctora digo yo antes al menos trataban de a ver al menos antes trataban de convulgar y llevarse bien pero es que de eso se trata una relación tú la vas a mantener mientras puedas comunicarte mientras tus objetivos sean claros pero si de pronto los objetivos cambian tú no te vas a matar por cambiar esa persona no nadie dice que se mate nadie dice que lo cambie pero ahora las chicas y los chicos se separan hasta porque dejó la tapa del baño abierta pero hay algo importante yo pienso que antes de casarse y eso es algo que hice yo también uno tiene que establecer sus límites y sus reglas o sea en todo matrimonio tiene que haber un límite y una regla por ejemplo si tú transgredes esta regla que va en contra de lo que yo pienso entonces ya te fuiste para allá entonces por ejemplo mi marido sabe perfecto si un día tú me sacas la vuelta yo no doy según las oportunidades ni por mis hijos ni porque mi familia porque es lo que yo creo porque yo no podría respetar después de unos cachos nunca más porque ya sé que la venganza nunca es buena maté a la melevenera pero yo me imagino la orilla claro es mi regla es mi regla y cada uno tiene que tener su regla claro y y y y y y